¿Qué significa el título? ¿Lo has hecho o lo has intentado? ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Alguna vez lo has intentado? ¿Alguna vez lo has probado? Try. Try and lo utilizan mucho para la comida. Yes. In this unit, we are going to describe past personal experiences. And we are going to discuss about food, recipes, and cooking methods. Okay. This is about cooking, food, and personal experiences. So, snapshot. Traditional dishes from around the world. Here we have some four traditional dishes. So, can you help me to read the number one? Lebanon. Adrienne. Kiwi Labanee. Adrienne, can you read? Sí. Okay. Lamb or beef, meatballs. 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 In meatballs. Meatballs. Cute in yogurt with spice. Spices. Spice. Cooked. Spices. Cooked in yogurt. In yogurt with spices. ¿Conté? Cooked. Exacto. Cooked in yogurt with spices. Okay. El otro estaba fácil. South Korea. Barbecue meat. Yes. Barbecue meat. Korean style. Thank you. Rafa. Singapore. A dish made from a fish. He had cooked in a rich curry sauce. Curry sauce. Yes. Good. Curry sauce. Thank you. And Rafael. Brazil. Yes. Yuka Harris. Moqueca. Okay. Fish and shellfish still cooked in corn-caught milk in a clay pot. Cooked in coconut. Cooked in coconut. Yes. Acuérdense que la E-D del pasado, de los pasados o pasados participios no se pronuncia. Se pronuncia una T o una D. Si no se la saben, pues no hay problema. Hagan D o hagan T, la que quieran. Cooked. Pero no digan cooked. No digan la E-D. Se escucha mejor que pongan D o T a que digan la E-D. Yes? Yes. Okay. Good. Do you understand all the descriptions? The food descriptions? Or are there any new words? Yes, teacher in Brazil. Yes. Moquica. Fish and shellfish stew. What the... What... What's the meaning? What's the meaning? Shellfish stew. Es como, sería como un caldo, o asado, me acuerdo de, pero al vapor, de mariscos, shellfish, o animales con concha, shell is concha, shellfish. Yes? Yes? Es que, ¿qué es? Es cocinar al vapor. Let me see. Let me check it. Any other word? In the meantime? In Singapore, what is the meaning of curry? Curry es el nombre del platillo. Es este, como arroz con verduras. Okay. Aunque en este caso, es nada más salsa de curry. Es como la salsa preparada para el curry. Desconozco en qué consiste. Es nada más esta salsa que se ve aquí en el platillo. Teacher. Ajá, stew, si es estufado. Creo que el stew. Ajá, eso me iba a decir. Es como para el guisado. Ya. Estofado, guisado. Ya. Thank you. Any other word? Y ahorita que tocó el tema, teacher, este, ¿cómo se decía? Este, cocinar al vapor. Boil. No, boil es servir. Grill es asar. Y cocinar al vapor. Fry. Freír. No, eso es freír. Está en la siguiente página. A ver, vamos acá. Esta lección no me gusta porque yo no sé cocinar. Steam, aquí está, Steam. Recordado, recuerdo que la sufría en el Célex con esto porque les decía, no sé ni cómo decirlo en español porque yo no cocino nada. Aquí están, vamos a ver los métodos de cocinar. Aquí está, Steam al vapor. Cocinar al vapor es Steam. Axel. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Aquí están hornear, hervir, freír, asar, rostizar y cocinar al vapor. Nos vamos a ver en la próxima clase. Sorry, ¿qué otra pregunta del vocabulario aquí? ¿Saben qué significa beef meatballs? Lamb or beef meatballs. ¿Cómo bolas de carne? De cordero o res. Exactamente, yes. Cordero o res. Muy bien, meatballs. Serían como nuestras albóndigas, pero de cordero o res. Yeah. Ok, guys. So, I want you to discuss these questions in the break-up rooms. Which dishes are made with meat? Entonces, ustedes lo discutan. ¿Qué platillos están hechos de carne? Are made with meat? With fish. ¿Cuáles llevan pescado? Si los han probado. Have you ever tried any of these dishes? Si no, which ones would you like to try? ¿Cuáles les gustaría probar? I would like to try. Así se contestaría. Me gustaría probar. I'd like to try. Me gustaría probar. Y por último, what traditional foods are popular here in Mexico? And describe them. Ok. For example, here in Mexico, well, here in Iguada, the most popular dish, I think, is pozole. And pozole is made of pork. It's made of pork. Or it could be chicken with corn, corn graze. Granos de maíz, corn graze. Grains. And what else? We don't use vegetables here. And I don't know how to say chicharrón. Creo que no tiene traducción. With toast. Con tostadas. Y ya. En la última, traten de hablar de algún platillo tradicional. ¿Ya? ¿Got it? Yes, teacher. I try. Ok. I try. ¿Es como lo intentaré? Ajá. Ayo con el guil de Para el Futuro. I'll try. I'll try. Wait a little bit, please. My PowerPoint is opening. Let's analyze the conversation. But please don't look at the conversation. Yet. I'll have something prepared. But my computer is a little slow today. Any particular question? In the meantime. Se me dificultó mucho pronunciar la palabra, esa unión, which dishes, with, which dish, me quedaba así. Would you like to try? Yeah. Hay trabalenguas con palabras con doble U. Y sí, sí, pueden ser, pueden ser en cierto momento complicadas. Which dishes would you like to try? Which dishes would you like to try? Which dishes could you like to try? Would. Como con wu. Wau, wui, wui, wu, wu. Wut. ¿Te gustaría? Ajá. Wut, wut. Wut. Wut to try. Más, más como sonido de doble U, porque se escucha como gut, de gut, de bien. Es diferente. Wut es bien. Y, no sé, así me aprendí a hacer wau, wui, wu, wu. Wau, wui, wu, wu. Ahí está, wut. 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 Ajá, esa. Yes. Wut. Sí, con esa palabrita. Ay, no sé qué le pasó a mi PowerPoint. Ya sé, como que se trabó. Pero esa palabra se la, se la, se la hemos corregido a muchos, muchos alumnos, digo. Digo, pues, si, 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 si no suena, si dicen gut, están diciendo bien. Y es diferente. El gustaría es wut. Wut. Como wu, wu. Wut. Oh, my God. Nunca había oído eso. Yes. Good. Nunca había escuchado oído de eso. So, let's listen. The conversation. Ya no podemos ver la actividad. So, pay attention to the new words or expressions. Unit 4. Have you ever tried it? Page 22. Exercise 2. Conversation. I've never heard of that. Part A. Listen and practice. Hey, this sounds strange. Frog legs with butter and garlic sauce. Have you ever eaten frog legs? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. I'm a little scared of them. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of frog legs, please. And you, sir? I think I'll have the snails. Snails? That's adventurous of you. Okay, read it and tell me if you have any vocabulary question. I am a little scared. I'm a little scared. Yes, it's a carrot. And an appetizer? Appetizer. Appetizer. Aperitivo. What is the meaning of appetizer? Algo antes del platillo. Snails? Guacamole. Snails? Caracoles. Snails. That's it? Yes? No more questions? No, teacher. No more questions for me. Okay, excellent. So, let's go to the break-up rooms to practice this conversation, please. Just three minutes. Yes? Okay, yes. Accept the invite, please. and we'll let everyone say a few minutes. Please see here. No more questions.